Como un loco a la cornisa que intenta saltar Desde la torre más alta que hay en el lugar Cuando un sueño se termina y otro está por empezar Necesitas irte lejos para volver a empezar Sin sentido fue mi vida hasta que te vi Iluminada en mil colores y parada frente a mí Quisiera saber de ti Salir a caminar por las calles olvidadas Por los días que se van Mujer, mujer Si existe el paraíso Existe en ti mujer Mujer, mujer Mujer Si existe el paraíso Existe en ti mujer 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 Gracias.